Tiene cáncer el 11, pero le están soltando también la estalda. Ahí va, un gusto. A eso venimos a comprocerlos. Esta es Una Sola Caída. La Sola Caída La Sola Caída En un abismo lleno de amarguras. En las altas y vagas de la vida A ti te tocará caer más solo. La suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Hoy nada son las horas del tormento, cuando ya lo esperamos. Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento de haber hecho mi vida desgraciada. ¿Por qué no te saliste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste sola y triste? Yo sé que desde el golpe no voy a levantarme, por tanto que te quise y me quisiste. En las altas y vagas de la vida. En las altas y vagas de la vida. A ti te tocará caer más solo. La suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo.